Este 4 de octubre se festeja el Día Mundial de los Animales, celebración que la organización no gubernamental World Animal Day escogió desde 1931. Estos seres vivos merecen todo el cariño y compañía, sin embargo existen casos como el de la perrita Luna arrastrada por un taxi en la carretera Oaxaca-Tlacolula, acción que indignó a decenas de personas que expresaron su inconformidad en redes sociales. Además de que también este año se registraron más de 100 envenenamientos de perros y gatos aproximadamente en los municipios de Jocotlán, Etlate, Pozcolula y Villa Hidalgo y Alalaj. A decir de los defensores de animales, estos actos no deben seguir presentándose ya que son seres vivos y merecen el mejor trato posible, además de que algunos se han convertido en héroes en los últimos desastres naturales.